Los dijeron que del 12 al 15, pero se hizo el 15 y no los pagaron. Y ahora nos dicen del 15 al 20 y hoy tenemos 23 y no nos han pagado. Nosotros exigimos nuestro pago porque son más que nos deben, y en palia es Navidad y no los quieren pagar ustedes. ¿Tiene que tener para los tamales? Claro, supuestamente tenemos que tener, pero si no tenemos, tenemos que trabajar. Imaginen que yo me rebusco vendiendo mascotas y mi esposo me ayuda, pero ¿qué tenemos que hacer? Ni modo, robar no podemos porque los pueden meter a la cárcel. ¿Hace cuánto tiempo terminaron el proyecto? ¿Hace cuánto? Hace unos dos, tres meses. En de agosto terminamos el proyecto y no nos quieren pagar. Nos dijeron que también en agosto nos iban a pagar y tampoco, no nos quisieron pagar. Imaginen hasta cuándo vamos en noviembre y no nos quieren pagar. Bueno, también por acá es un problema con este pago, ustedes ya hicieron su trabajo. ¿Quién es el que les debe ese dinero? Pues nos dijeron que era el gobierno que se había comprometido a pagarlo, pero como nosotros no miramos en esas cosas. ¿A través de Coafis? Sí, el gobierno ese. Pero supuestamente nos dijeron que Polo se había comprometido a pagarlo, porque él había sacado, a sacar ese dinero, lo sacaron, dijeron. Pero yo no miro nada a usted, absoluta nada. Lo que esperan es pago también. Cuéntenos, ¿cuántas personas son las que les deben ese dinero? Somos muchas personas, entre los tres grupos de la CEDEN, la ONCE y nosotros del INFO. Nosotros lo que queremos es ponerle una demanda a Norma, a esa... ¿Cómo se llama, mamá? A Norbia. Ella nos quedó decirle que del 15 al 16, ya estamos 23 a hoy. Y no es justo, nosotros vamos a llamar a la policía para que vayan a agarrarla si es posible. Bueno, ¿cuánto dinero es en los dos meses? Son 7.000 lempiras. Son 7.500 por mes. El Maceo lo deja a mujeres, no sé qué cara la que tiene para engañar a la gente. ¿Usted también quiere su pago? ¿Usted trabajó aquí en la pavimentación de estas calles? Claro que sí. Necesitamos el pago porque nosotros, por eso anduvimos trabajando y hasta hongos agarramos en las manos trabajando. Y eso no nos engañan y nos engañan. Es demasiado lo que están haciendo con nosotros, ¿verdad? Norbia solo sabe decir que no se sabe quién va a pagar. Es lo que ella dice. No se sabe quién va a pagar. Entonces, ¿quién es el responsable de estos pagos? Nosotros creo que se van a reunir 20 personas para ir a Tegucigalpa. Tegucigalpa.